¿Ya les dijeron? Bueno, aquí el cambio está un poquito durito, pero el resorteo para que cuando andes en revoluciones altas, mira, salgas, cuento madre, es una chulada. Una chulada, una joya. ¿Se ve RBA? ¿1300? Super Poltos. Super Poltos. Porra. Para los Reyes Magos. Bienvenidos a un video más de este Fizz Rock, mis locos. Hoy nos dirigimos a la cuna de los bikers, de los choppers, de los marroqueros, de la CMX. Así es, vámonos a Santa Moto. ¡Arranjamos! Pues bienvenidos a Santa Moto. Vamos a dar el rock and roll a ver qué tal está este show. Vamos a buscar unas prendillas por ahí que quiero. Mira nada más. Chuletón. Vamos a ver dónde nos estacionamos. Listo, loquillos. Pues ya tenemos el potrito bien, bien calmado, bien armado. Vamos a dar el rock and roll. Aquí en Santa Motito. Pues una vez más, locochones. Andamos aquí rock and roleando en Santa Moto. Dándonos el rock and roll. Vamos hoy a buscar el chalequito adecuado para marcarlo. Claro que sí, con el poderosísimo León Dorado de Fizz Rock. Está súper chido el desmadre. Está empezando el año y la neta es que los bikers nunca pierden el tiempo. Siempre andan ya pasando la chingón. Dándose un buen tour en las poderosísimas motocicletas. Pues para que te des una idea, mira. Nada más cómo está este asunto. Está hasta la madre de motocicletas. Va a ver rock and roll. Ahí como te podrás dar cuenta, pues en un rato más se van a conectar las bandas. Y van a rock and rollear para todo este sinfín de motociclistas. Aquí en la capital de los jinetes de acero, locos. Síganme en esta aventura. Vamos a echar ahorita una agüita fresca, algo chingón. Y vamos a buscar la prenda adecuada para el Fizz Rock. Cálate los jeans, wey. Están poca madre, locochones. Si traen la Harley, pues la neta sí aplica comprarlo. Miren aquí, pues todo lo que te puedes armar. Chingón para tu motocicleta. Escapes para choppers. Aquí, pues la neta ves de todo. O sea, hay todos los estudios de motocicletas. ¿Por qué? Porque se reúnen los cruise bikers, ¿verdad? Toda la comunidad rock and rollera. Le gusta andar en motoclubes. Pues se reúne cabrón. Vean nada más esto. Para tunear esos monstruitos. Está poca madre el asunto, locos. La verdad es que unas bellezas, un pinche deleite. Estar aquí, viendo tanta motocicleta chingona. Y te digo, el ambiente está súper chido. Hay dónde comer. Allá atrás hay dónde comer. Ahorita te voy a llevar a dar un tour. Pero, pues, principalmente vamos a seguir buscando el chalecazo nuevo para ponerle los símbolos de fit rock. Loquillos. Por fin, locos. Por fin, llegamos a los chalecos tan anhelados que andaba buscando. Justo estos son los que andaba yo checando. Mira nada más también el estilo de chamarrita que acabo de encontrar. Que a toda madre está acá. Lástima que es una pantera. Si fuera un león, muy probablemente lo compraría, locos. Pues ahorita vamos a ver en cuánto están los precios. Cuánto sale, ¿verdad? El chalecazo biker. Y, por supuesto, para que te pongas bien al tiro por si vas a querer también que te generemos tu propio estilo en chaleco o en chamarra. Contáctame. Mensaje directo. Y, pues, te mandamos a hacer tu propia edición de tu propia empresa. Marca, movimiento o lo que tú generes, locos. ¿No tendrás? Este. Este. Este es un poco más grande. A ver, déjame chica. ¿Qué? 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 Sí. ¿Sabes cuáles me laten mucho? No. Este estilo. Así, deshebradito. Pongo. No sale. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Que sí, ya saben, van a estar aquí mi conecte para que les arme el suyo si es que quieren verse bien perrotas igual que su servidor. Y para ponerle su marca, su logo de lo que hagan ustedes, pues contáctenme y les hacemos todo el rock and roll a un excelente precio de super calidad. Aquí para que le armen tus símbolos, tus escudos, a tus chalequitos, toda madre, locos. Justo esta es la zona, locos, donde pueden echar un taquito, ponerse cachetones, ponerse sensualones, si traes hambre, pues es aquí donde puedes comer. Y pues todo el espíritu, ¿verdad? Todo el espíritu biker, pues se manifiesta, se pone poca madre el asunto. Así que mira agüitas, también si eres gente fit como nosotros, ahorita nos vamos a pedir un agua, justamente un agua. Miren nada más esta chuletona que nos encontramos por acá. ¡Oh, baby! ¡Qué hermosura, nene! Y miren esta cosita, miren esta cosita tan hermosa. ¡Miren esta cosita tan hermosa. ¡Oh, baby! quédate cada vez. Están calcando mi querida, nunca reír. Quiero ser contigo, Mike, wix! ¡A tú, Dios se estarán ! Y a esto podemos tú mirar. ¡Tu rumor no se frivindará ! ¡Sí que mi pecho glasarará ! ¡ reportsorden, listo de ellos, PREDU själv Vinborda & Volle Hasta ronda- Otra chuletona que nos encontramos por aquí, mira nada más nos va a hacer el favor acá a nuestros carnales de halcones, de prenderla, ay papá, la chuletona. Nada eh, mira nada más, muchas gracias, preciosa, 250 podrías creerlo, es una pinche locura wey, no lo crees, yo le calculé un 1100 algo así, un motor mucho más grande y no, pero es preciosa. Si este, no mames, esta hermosa esta madre. Gracias. 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 150 si la quieres, ya hace doble vista. Excelente, gracias. El 1771 kilómetros de ahí. Estupende hermano, no, pues aquí nuestro hermano de Young Souls, ¿verdad? Young Souls ya de médico. Carajo, nos hace el favor de enseñarnos su belleza, su Indian preciosa, carnal. Es de máquina chula, es de máquina. Oh, carajo, si la recomiendas. Oh, claro que si eh. Oye, pero por supuesto que para gente que lleve ya un rato, ¿no? Rodando. Oh, fíjate que. ¿Cómo la ves? Yo de una 650 le brinqué hasta 1200. Ay wey. La verdad, no se siente el cambio, es muy tranquila, es chaparrita. Sí. Tiene buena estabilidad, la neta. No sé. ¿La recomiendas? Bueno, está para mujeres, está recomendada para manejarla, ¿eh? Eso es correcto, es chaparrita. Sí, chaparrita. Pero bueno, igual hay que, tú sabes, hay que estar trabajando pues en la moto, ¿no? O sea, irla probando para que le agarremos el callo, porque al final tiene su chiste, como todas. Es correcto, un acelerador ni se va, pero muy bonita, buena estabilidad, tranquilo. No es como una pistera, pero sí tiene su torque para que le responda en carretera. Claro, por supuesto. Sí, pero yo es recomendable, ¿eh? Un Indian, ¿eh? Locos, pues ahí está. Los indios vayan para una Scooboover, ¿eh? Ahí está, locos. Pues locochones, llegó la hora de bendecir los cascos, se van a bendecir los casquitos de la banda. Ya depende de las creencias de cada quien, pero es algo chido, ven que a ver. El que seamos motociclistas, el ciclista, el automovilista, o sea, cada uno se junta conforme a lo que le va gustando en la vida de esta diversión. Entonces, vamos a hacer esta oración. Amén. 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 Voy a bendecirlos en este momento. Amén. 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 Amén.